Hola chicos y chicas de youtube, aquí estoy con un nuevo vídeo de Ricardo youtuber con un nuevo relación de happy team friends llamado word at words, algo así, charred at words y bueno así que empecemos con la vídeo de acción ahorita así que echámarles un vistazo ok, va a reparar unos pocos pero no tiene brazos, ok, que va a hacer ahora ahí con los dientes, no creo que se pueda, podría lastimarse, podría romperlo ah bueno, este va a romper ahhh 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 ok, va a salir, uhhh ok, va a estar salgado ahhh uuuuuuh ahhh ahhhh ahhhh uuuh oi no uuuh ay, que Dios, está abonando uuuh uuuh no sé uuuh 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 Ok, la cruzera no se rompe Y ya se va a morir Ay, ya se me deja Ay, ¿es en serio? Ay, pobrecito Ok, no puedo creerlo, pero Por una simple pluma, recién se rompió y que mal Si hubiera aguantado, pero bueno Ese episodio fue algo muy doloroso al ver Y Handi le cayó muchos cristales en su espalda y su boca Me dio mucha pendiente por él Pero bueno, así pasa en Happy Difference Bueno chicos y chicas de YouTube Espero que les haya gustado esta reacción nueva Así que dejen sus comentarios aquí en este canal Y nos veremos más tarde para el fanfilm 21 Así que no se los pierdan Cuídense Así que chau chau